Sí, pero para vos, tenés que denunciarlo. Yo creo, independientemente, vuelvo a decir lo que acabo de decir. Y sí, ¿saben por qué? ¿No es así? Porque el mensaje, exactamente, el mensaje que se está dando, pensemos que estamos en televisión, independientemente que Charlotte es un personaje muy divertido, tiene un lindo humor, cuenta las cosas de una manera que realmente llama la atención de la gente. Pero por otro lado, yo creo que un micrófono hay que utilizarlo sabiamente. Y si hoy tenemos a Charlotte que está comentando, y vuelvo a usar una palabra que usé antes, que es naturalizando la violencia de género, me parece que nos estamos equivocando. Ella está contando escenas que vive, dice, es mi vida, no tengo por qué comentarlas, no tengo por qué darles explicaciones, pero de alguna manera, por A, B o C, trascienden. Trascienden a través de WhatsApp, que no se sabe quién nos anda la luz. Correcto. Por lo tanto, ella está indirectamente o teniendo prensa, o eventualmente, dando a entender, por favor, ayúdenme, porque no puedo salir de este conflicto. No soy psicóloga, soy abogada, y todos los días vivo esta situación. Señoras y señores, si hay alguien que sufre violencia de género, denúnciela. No sea sujeto pasivo. Pero por eso es importante, Anita, la palabra de él, ¿no? Obvio. Como tutor, porque capaz ella está inmersa, como decimos, en esto, y que no se da cuenta. Ella circula dentro de esta relación y no se da cuenta que hoy lo está contando con una sonrisa, hoy lo está contando con una sonrisa, y no se da cuenta que el día de mañana hay cosas de las que no se vuelven. El no ir a bailar o el no verse con sus amigos porque genera peleas en tu pareja, es gravísimo. Es ir aislándote de tu propia vida porque a tu pareja le molesta. Y es algo normal salir con tus amigos. Te hace bien al ser. Chicos, está buenísimo el mensaje. Hay que darlo porque estamos en televisión. Claramente, Charlotte, como decimos, está inmersa. Su representante, Fabián Esperón, que es como su padre, yo sé que Puertas Adentro se recontraocupa, está muy preocupado. Obviamente, la ve angustiada acá, Charlotte, y claramente no quiere seguir opinando por lo que ella está diciendo porque no quiere contar. Entonces, también le estamos pidiendo a la que en este momento es la víctima... Vamos a darle una tregua a...